Se fue por un marzo, un marzo sacudió a su vida. El pasado 17 de marzo, el comediante mexicano Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, dio a conocer que protagonizó un fuerte ejercicio automovilístico junto a su equipo de trabajo en el estado de Hidalgo. Y en plena madrugada, el chofer perdió el control total de la camioneta en una curva y terminaron por derrapar en un barranco de camino a la Feria de Atlapesco. Incluso el portal LSR Hidalgo publicó algunas fotos. El famoso dio a conocer que pese a que fueron auxiliados por el Servicio de Emergencia de la región, terminaron moviéndose por sus propios medios. Tenemos muchos amigos en Hidalgo, pues no están. No están nuestros amigos, pero han venido a rescatarnos y vamos a trasladarnos a Pachuca a recibir atención y descartar cualquier... El Costeño Fue por medio de un video publicado en Facebook que el comediante narró los hechos a sus seguidores. Alrededor de la 1.30 de la mañana sufrimos un... El chofer derrapó y caímos en un barranco. La camioneta quedó en un mal estado. Mis compañeros están lastimados. Pero vivos. El Costeño. Y eso no es todo amigos, pues el famoso se dio a la tarea de responsabilizar al empresario que los contrató para asistir a la feria por posibles actos de omisión. Y es que al pedir ayuda, no pudo ser trasladado en ambulancia a la Ciudad de México. Afortunadamente, Javier dio a conocer que pese a las... que sufrieron al momento, solo sentía dolor en el cuello. Enhorabuena por ellos. ¡Gracias!